Mi hija tiene un daño cerebral por una enfermedad rara, que es el síndrome de Pete Hawking, tiene un 93% de discapacidad y un grado de dependencia 3. Entonces aquí llegan mis dudas. Yo hasta que no fui a un notario para preguntarle por un patrimonio protegido, no me informa de que yo soy guardadora de hecho.